La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma más activa en materia de control de seguridad de los productos. Este año llevamos ya alertados un total de 73 productos. El total nacional son 266, con lo cual la Comunidad de Madrid, como les decía, es la más activa en este trabajo. Los productos que más se han alertado han sido vehículos seguidos de vestimenta infantil, el pequeño electrodoméstico y, finalmente, juguetes. Los riesgos son variados en función del tipo de producto. Tenemos desde pequeñas descargas eléctricas, cortes, riesgos químicos por toxicidad, atragantamiento, estrangulamiento, en fin, depende del tipo de producto. Lógicamente, el riesgo potencial es uno u otro. El año pasado, la Comunidad de Madrid, a través de este trabajo de control de seguridad de los productos, retiró del mercado un total de 100.000 productos que fueron destruidos. Este año, al final del mismo, en diciembre, procederemos igualmente a la destrucción de todos aquellos productos que, por inseguros, han sido retirados del mercado. Gracias.